Música El camino del Perú, el camino del camino de la linda familia hoy con nosotros Prisa del Perú, buenas noches Buenas noches, salgados con ustedes, efectivamente, saludos de Aves, Domigas, Luis Pequeno, Peña Rosa Prisa del Perú, pincareros, ricos, juventos, a la beca de Rosa Gracias a los mayordomos, y a los mayordomos, y a la corto, a la gente, y a la gente Hoy para cantar y bailar con mucho cariño Adelante maestros de este rico tema que dicen Seguirá el dinero para todos ustedes Música ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias!